¡Uff! ¡Uff! Si, se lo visto, nada de esta que la agarra, en esta agarra el gasto porque ahorita la baje del gasto para ver si se subiera sola pues me dijo que la subiera, ¿no? pero ya como no la subí, ya se puso a mojar a arrastrarlo o a jalarlo ¿Le vas a poner los cascabeles? No, no A ver, ¿dónde se los vas a poner? ¡No, no! ¡No, no, no! A ver, acá Ah, mira lo que va a hacer, va a pasear a su muñeca Pero es para que te subas tú, una, tu muñeca Sit down, sit down Sit down Ah Sit down, tú A ver Necesitas aprender a subirte tú sola, chaparrita Mira, está muy fácil No, ¿qué? ¿No te quieres subir? Es para que se siente Lizzy y no para que se sienten los muñecos Mira, así, ay burla ¿Por qué no te quieres subir? A ver Así, mira Agárrate del manubrio, agárrate de aquí Y mira así Y luego giras así Nadie se quiso bajar Nadie se quiso bajar Es que ahora va a querer pasear a sus muñecos Sí Sí Tú súbete Pero es que no es parada, es sentada Tienes que estar sentada Si te paras no sirve Sí Esta lo quiere dejar así como si fuera sondadero Sí Mami No ¿Gaston? ¿Gaston? Sí, es Gaston ¿Unsides? No, ahorita aún saliendo conducida Se lo voy a cortar No, no, si hay que mejor Se marque de la casa porque se lo está Tanto No 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 y 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